A vueltas con nuestros mayores. Llevamos un montón de meses hablando del COVID, de la influencia en la gente con más edad. De ahí, hemos pasado, sin solución de continuidad, a cuestionar a nuestros mayores, algunos más que otros, por cierto, hasta por opinar. Ahora resulta que quien opina dentro del PSOE que esto del pacto con Batasuna es un disparate, que no, que no y que no, son los mayores. Como diciendo, bah, son una panda de viejos chochos. Total, sí, pero ahora mandamos nosotros. Caramba. Yo creo que tenemos un serio problema como generación, ¿eh? Tenemos un serio problema como sociedad. No solo se les abandonó hasta desde el punto de vista moral, sino que se les menosprecia como si, bueno, son nuestros mayores, escuchamos con respeto, pero no nos estaremos equivocando. No nos creemos mucho más de lo que somos. Ellos, esa generación, de esos mayores y más atrás, son los que hicieron la transición. Sin duda alguna. Ellos son los que transformaron este país de manera absoluta. Y no solo se están yendo por culpa del puñetero virus, sino que los estamos menospreciando por culpa de nuestros complejos y nuestra superioridad. Sinceramente, estamos fallándoles de manera absoluta. Y me viene a la cabeza aquello que dijo Carolina Descansa, la de Podemos, antes de que la defenestrara Pablo Iglesias también, cuando dijo aquello de, si los mayores no votaran, habríamos ganado las elecciones. Los de Podemos. Caramba. Cómo casa todo, ¿verdad? En el círculo este del desprecio. ¡Gracias!